Música 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 Cada vez que te veo Con la media rosa Segura Con la media rosa 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 En el que yo quiero llevar A bailar a bailar Con la media rosa Y yo voy a bailar mi son Y son poquitas cuadras En el que yo quiero llevar A bailar mi son Son buenas perroquillas Como a bailar El que yo puedo dar A bailar mi son Con la media rosa Música 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 ¡Gracias!